Es verdad, muy católico. El caso es que yo soy, por ejemplo, mis series preferidas, la preferida, El joven papa, de Sorrentino. Ah, de Sorrentino, maravilloso. La he visto como nueve veces, pero porque me endulza el corazón, de verdad, ver ese tipo de... Yo creo mucho en el más allá, en que vamos a otro lugar, miro mucho al cielo por si veo extraterrestres, o sea, es como en lo que ocupo mucho mis horas de pantalla, en documentales que hablan de los ovnis, de los extraterrestres, del más allá. Mira, al final, esa energía, ¿no? Te está... Qué curioso. Qué curioso. Cuando me ofreció esto Juan José, vi que no tenían nada que ver, porque el género fantástico de Alex no tiene nada que ver con la crudeza, que además se veía en la fotografía con la crudeza que propone Juan José. Juan José, al final, en Los enviados propone un thriller hecho por personas reales, con tramas también muy personales, incluso de amor y comedia. Entonces, es... Pero es todo con un criterio de mucha realidad, como en El secreto de sus ojos, por la película por la que le dieron un Oscar. Creo que... Bueno... Sí, tiene todos los ingredientes, los mismos ingredientes. Tiene ese código, ese ADN de Campanella. Pero... Y también...